hola cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos una vez más a un vídeo de compras de despensa en esta ocasión son compras realizadas en bodega ahorrera aquí tengo mi ticket porque está en esta ocasión les quiero ir mostrando y diciéndoles el precio de cada cosa verdad vamos a ver cómo les gusta ustedes más si así lo que se los deje escrito en la pantalla dejen los comentarios y pues bueno vamos a comenzar trate de organizar más o menos así como por secciones este pero bueno a ver vamos a ver cómo sale ahora y bueno lo primero que les voy a mostrar que nos trajimos fue este pan de la marca bimbo es del artesano es pan blanco y está súper súper bueno está súper suavecito si lo calientas en el comal en un sartén en la plancha este sabe todavía más rico este se los recomiendo mucho y ese costó 37 50 también nos trajimos este los estos bimbo yo también son de la marca bimbo y son del parrillero está más grande que el normal es la primera vez la verdad que vamos a probar este parrillero este vamos a ver yo pienso que van a estar buenos no y este salió en 49 50 también nos trajimos cuatro bolillos de ahí de ahorrera la verdad de lo personal me encanta me encanta este bolillo con ensalada de atún si no lo han probado así se los recomiendo sabe muy rico nada más que en esta ocasión estaba muy raro el virote bueno el bolillo nada más por eso me traje nada más cuatro porque se sentía medio raro como si hubiera estado muy caliente y el vapor como que lo hizo así medio húmedo no sé raro pero bueno de este fueron seis pesos con 40 centavos porque cuesta a unos 60 cada uno también nos trajimos esta docena de huevo en esta ocasión es de la marca guadalupe es del huevo guadalupe también sale bueno y este costó 29 pesos ya desaloje aquí un poquito para que puedan ver mucho mejor y bueno también me traje estos tres purés de la marca de la costeña es puré normal que es nada más tomate cebolla y ajo y ese tenía un costo de seis pesos con 40 centavos cada uno y en total fueron 19 pesos con 20 centavos por los tres también me traje este sobre de nesty el nesty a mí me encanta el que viene ya preparado en botella pero tiene demasiada azúcar y o sea por mí no hay problema verdad me encanta pero sé que no es tan sano puedes tomarlo por lo mismo que tiene mucha azúcar no así es de que vi este que dice que no tiene azúcar y es del mismo sabor té negro con limón este voy a ver qué tal y éste salió en siete pesos es para dos litros ya después les platicaré a ver si si está rico o no también nos trajimos este bote de medio litro o 500 mililitros de chantilly es crema batida porque vamos a hacer unos cupcakes este entonces nos trajimos esta y ésta costó 19 pesos con 80 centavos también nos trajimos este de queso tipo manchero luego imitación aquí dice que es de la marca de bodega hurrera pero también sale muy bueno y éste trae 8 rebanadas y salió en 10 pesos también nos trajimos este son medio kilo 500 gramos de mortadela también de la marca hurrera y éste costó 37 pesos con 50 centavos y ven que les dije que íbamos a hacer unos cupcakes también nos trajimos estos cinco son 113 gramos y salieron en 26 50 26 80 a ver déjenme ver bien 26 90 pues 27 pesos verdad este también me traje este té solamente uno que es también de mis favoritos pero igual procuro no tomarlo tanto porque pues es demasiado azúcar verdad pero me encantan estos tés que es del té arizona y estaba en 11 pesos este es de té verde con jugo y miel también otras de mis bebidas favoritas que sé que no de no debe uno de tomar tanto pero pues de vez en cuando nos damos el gusto a mí me gustan más que a luis verdad pero bueno nos trajimos dos gatorade son de 750 mililitros y estaban a 15 pesos cada uno o los dos por 25 pesos también nos trajimos este paquete de carne para hamburguesa trae 8 piezas y salió en 49 pesos es esta marca market site este es primera vez que la vamos a probar también ya después les digo qué tal está y me traje otra vez este chorizo es segunda vez que lo compro a mí la verdad me encantó el 100% vegetal es chorizo de soya de la marca chata y salió en 17 90 y para los cupcakes que vamos a hacer nos trajimos este de la marca betty crocker y este salió en 38 90 y es de 432 gramos y de las cosas que no me pueden faltar este me traje esta latita de champiñones de la marca herdes son champiñones rebanados y salió en 17 90 también me traje esta de grano de elote este es de la marca great value y va aires nunca se pronunciar esta marca pero está ya saben y ésta salió en 7 90 de la que nunca encontrado ya lata es de puro chícharo así es de que me traje esta de ensalada de verduras que trae pues chícharo y creo que jote papa y zanahoria y ésta salió en 8 50 8 pesos con 50 centavos también me traje este de crema de la sello rojo que saben que es la marca que me gusta pero me gusta la que tiene esto el fondo este azul y no había y me traje esta que lo tiene el rojo también está buena pero me gusta más la azul ésta salió en 15 pesos con 60 centavos y también me traje esta leche que es litro y medio es de la marca muy buena pero también es parte de la sello rojo y ésta salió en 23 pesos con 80 centavos también me traje esta mostaza de la marca macormick porque ya no tenía nada y ésta me gusta salió en 15 pesos también me traje una mayonesa clásica de la marca helman esta salió en 13 pesos y es de 190 gramos también sale muy buena y también nos trajimos esta salsita verde de la marca la costeña y salió en 17 50 es de 250 gramos en lo personal no me gustan casi estas salsas pero a mi esposo le encantan así es que por eso que nos trajimos esta chiquita ya para terminar nomás nos hacen falta estas cosas que bueno nos trajimos tres bueno cuatro jabones para bañar son tres de la marca cest y de estos cada uno salió en 9 90 en total pues fueron 29 pesos con 70 centavos por los tres y este lirio salió en 10 90 también les trajimos a los perros sus estos dentastic trae tres el paquetito y este que viene este que está un poquito más grande este es el tamaño así como este es el tamaño que tiene y este salió en 28 pesos también nos trajimos este talco para los pies o los zapatos de la marca olorex salió en 20 pesos y este es el que siempre compramos y la verdad sale bueno también nos trajimos este que es el repelente líquido para los zancudos ya les he mostrado que es el que nos gusta últimamente y este ya subió de precio antes costaba 60 pesos y ahora salió en 68 pesos de poquito en poquito pues ya se va haciendo más pesado verdad bueno no pesado todo va subiendo y ya por último nos trajimos este cloro de la marca bodega horrera de la marca de horrera y es de dos litros y salió en 15 pesos con 90 centavos y por último esto pues no es despensa pero nos lo trajimos también nos trajimos esta tetera que ya ven que el día de las madres le regale una a mi mamá y pues nos gustó pero no había y ayer que fuimos este estaban y que creen estaban más baratas que cuando yo la compré para mi mamá este pues se aprovechan verdad para subir los precios así es de que pues ya sabemos que en días de quincena en este fechas especiales como día de las madres ya del padre el día del amor y la amistad aprovechan para subir los precios verdad esta vez me costó en 109 pesos y cuando la compré para mi mamá pues no les voy a decir porque ella a veces ve los vídeos pero si estaba un poquito más cara este pero bueno y ahora había roja y cuando para mi mamá no habían color rojo y bueno en esta ocasión estas fueron todas las compras espero que les haya gustado y servido este vídeo aquí tengo el ticket que iba rayando los precios que les iba dando este y pues cuando recuerden que estas compras son solamente para dos personas este y pues nada espero que les haya gustado y servido este vídeo cuídense mucho que estén muy bien nos vemos en la próxima no olviden de revisar la cajita de información que ahí siempre les dejo más vídeos y también les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan cuídense mucho que estén bien nos vemos a la próxima bye